¡Hola! Es 2020, por fin, después de dos semanas que no he hecho live stream, y en 2020, en 2019 otras tantas, no puedo. Sonic R, porque digo, vamos a empezar bien, digo, estas navidades tengo tiempo, voy a mirar cómo hacer que funcionara el Sonic R en PC, no era difícil, había que instalar un descargable de estos, o sea, como un instalador, digamos, porque no me lo corría Windows 10, para que funcionara. Y ya está, y además tiene resolución de estas que no son cuadradas, y esas cosas, Sonic R, vamos a empezar. Nada más, no sé, 2020, cosas nuevas, cosas malas, pero estoy jugando con mando en PC, porque PC es bueno y porque mando y esas cosas. Además hay mods para el juego, sobre todo uno que restaura colores, los colores de la Sega Saturn, porque yo cuando lo jugué a este juego, era en PC, en unos CDs que te venían, que lo comprabas, era en un CD que lo tuve que comprar, de estos que era como una colección de juegos de PC, yo creo, pero solamente me compré ese, porque coño, era el que me interesaba. Bueno, me interesaba, hasta esa época creo que era una vez que había jugado el Sonic 2. Y no recuerdo si desbloqueé a Super Sonic nunca en el Sonic 2 en esa época, y creo que esta fue la primera vez que vi a Super Sonic, no, es demasiado raro, creo que supongo que lo tendría que ver en Super Sonic 2. Pero era un CD de estos que venían, que tenías que comprar en las... que comprabas en los estancos o en las librerías, no, en estos de las revistas, vamos, como que era de una colección, pero me compré nada más que este. Y tenía todavía el CD por ahí. Pero... pero bueno, que eso, que esto dije hace como dos años o algo así, que a lo mejor algún día habría que hacerlo, así que vamos a hacerlo. Y en los kioscos, sí, lo tenías que comprar en un kiosco, o sea, porque era como una colección que había, yo creo que en España no salí de esa manera. Y supongo que en la Saturn, pero en la Saturn no lo jugué. Y mira qué resolución, y que todo, madre mía, gráficos HD y todas esas cosas del futuro, porque te puedes descargar... Bueno, puedes hacer que funcionen, ya digo, esto funcionaba en 4-3, y funcionaba a una... a un framerate acojonantemente malo. Y ahora el juego va mucho más rápido y es raro. Es raro de cojones. Porque yo me acuerdo que en mi PC patata que tenía en esa época, que creo que era un Pentium, un Celeron... Eeeh... Iba a 3 frames por segundo, iba súper lento. Y ahora jugarlo, lo he probado un poco antes, y jugarlo a velocidad rápida se me hace muy, muy, muy extraño. Pero bueno, Sonic R es el primer juego así de carreras que sacaron así para PC. Voy a hacer primero una vuelta medio normal, para demostrar cómo son las cosas. Es más, voy a hacer una... iba a decir una carrera de muestra de cómo es el juego normalmente, madre mía. Se puede girar más cerrado, pero no lo he hecho. Que la cosa es que hay múltiples rutas y múltiples movidas, y luego haré la partida de verdad. Porque lo interesante del juego este, interesante entre comillas, no es... No es hacer las carreras normales, es desbloquear las cosas. Porque si no, no hay mucho desafío. Los NPCs son un poquito tontos. Están por ahí, se ven por el mapeado. Qué fijo están haciendo. Knuckles está cerca mío. A veces se saltan los cabrones el looping, que se puede hacer y es más rápido. Pero voy a hacer una ruta medio normal, y luego empezamos de verdad. Pero yo en... esto va súper rápido comparado con cuando lo jugué yo en su época. Pero por lo visto, con la versión esta... Arreglan los FPS, y lo cual se me hace muy extraño. Esto debería haberlo cogido antes, que es para correr más. Y decir, Knuckles, mialo, Knuckles usa chetos. No vale. Pero ahora me tengo que acostumbrar a jugarlo así rápido. Esto no es lo que queríamos hacer. Lo importante no es hacer las carreras y ya está, porque si te fijas... El juego en sí mismo tiene muy poca movida. Son cuatro carreras y una última desbloqueable. Y tiene bastante poquito fuste. Lo que molaba del juego este... Es que se pueden desbloquear historias... Al hacer las carreras y todo eso. Luego supongo que cambiaré de personaje y todo eso, pero... El desafío va a ser... Primero, tienes que llegar primero en las carreras. Conseguir las esmeraldas del caos que hay repartidas por las pantallas escondidas. Y los cinco emblemas por carrera. Creo que me acuerdo dónde están todas esas cosas. Ahora, el juego se maneja bastante peor de lo que parece. Se parece un poco a cómo se controlaban las fases especiales del Sonic Mania. Porque derrapa un poco... Gira como un poco raro el personaje. Luego supongo que me cogeré otros personajes, pero por defecto yo siempre me hago todo con Sonic. Pero... Cuatro personajes, cuatro partidas. Hostia, voy a tener que hacer la última partida con Amy. ¿Cuál es la cuarta partida? Reactive Factory con Amy. Esta es chunguilla. Y Amy es bastante lenta. Pero digo que voy a hacer una partida con cada... Con cada personaje. Lo importante, ¿tiene online? Sí y no. Tenía modo red local. Que no lo llega a jugar nunca. Pero por lo visto se podía con Hamachi y con movidas de esas jugar online. Pero no sé si se puede. Luego, de todas formas, como el juego es muy cortico. Son cuatro partidas. Lo bueno es que hay exploración en las partidas. A lo mejor... Pondré el Sonic Roblox 2 si jugamos. O si no, pues mañana. Que mañana el live stream seguramente tendrá que ser corto. Pero eso no importa. Tal vez debería empezar ya en serio de una vez. Voy a hacer una partida por personaje. Y va a ser... Relativamente rápido. Debería ser rápido. Este juego, como ya digo... El juego... Es malo. Es un mal juego. Aún así... Me encanta y de vez en cuando lo tengo que rejugar. Y me acabo de acordar que podía hacer esto para salir. Lo importante no es ganar. Lo importante es... Bueno, sí, hay que ganar. Es obligado a ganar. Bien. Esta no valía. Era de prueba. Ah, por cierto. Tengo activado... Empecé a via... Estos eventos... Que cambiaba el clima. Y creo que cambiaba el agarre, digamos, de la pista. Y ya se agarra bastante más. Bien. No se frena así. Hay que coger los cinco emblemas por cada pista. Que están usualmente en las rotas estas escondidas que hay que desbloquear con anillos. Y la esmeralda y llegar primero. Si no llegas primero, te fastidian. Frena mijo. 21 anillos. No puedo entrar por la ruta de la esmeralda. Tengo tres de cinco emblemas. Lo pone abajo. Fallo. El contador de emblemas está detrás mío. Esperar. Uf. Esperar. Voy a estar un poquito más... Limitado por el lado. Estoy un poco más estrecho. Pero que se vea, más o menos. Que no creo que se vean cosas por los lados raras. Vale. 1, 2 y 3. Continuemos. Déjalo como está. Podemos usar la imaginación. Nada. De eso nada. Estamos en 2020. Las neuronas ya no hay que utilizarlas. Vale. 4 de 5. ¿Dónde está el otro emblema? Me falta un emblema. Y necesito anillos. Eh... ¿He ido por la izquierda? O sea, ¿por aquí debajo? Sí, no. He venido por aquí. Mierda. Digo, me acuerdo de los emblemas. Los cojo... Ah, claro. Que uno está aquí. En las rutas. Estas alternativas. Ya necesito 50 anillos para poder coger la esmeralda. Y me gustaría cogerlo en segunda vuelta, si fuera posible, porque así... ¡Oh! Atraer anillos es igual a bueno. No voy a poder a la tercera vuelta. Está atrayendo anillos. Esto es regular. O sea, ahora. Gracias. Ahora ya podemos rusear por el camino más eficiente. Knuckles va ganando. La CPU usa muchísimos chetos. Y usualmente si le sacas ventaja, ganan más rápido que tú para ganarte. Y Knuckles a lo mejor me va a ganar el cabrón. ¿Tengo que dar primero? O si no las esmeralda, no las consigo. Gracias. Ah. Cago en tu padre. Knuckles, ¿hacen looping alguna vez, cabrón? No valía. Era de prueba. Ahí que consigo todo de una. Pero este juego con un poco de práctica podría... Es triste admitirlo. Y a lo mejor no lo he demostrado muy bien. Pero a lo mejor este sería uno de los... El único juego, yo creo, realmente, que podría hacer un speedrun. Medio competente. Esos 20 anillos, si los hubiera conseguido un poquito antes, me hubiera venido bien. Porque sé dónde están todos los objetivos de memoria. He jugado... Rejudea este juego un par de veces en su época. Y como es tan corto. Y tampoco hay tanta cosa que hacer. A ver, estos 50 anillos son buenos. Pasarme de la esmeralda no tanto. Pero si todo saliera bien, solamente tendría que hacer una vez cada carrera. Creo que puedo conseguir 20 anillos antes de... De llegar a la puerta. O tal vez no. La tercera vuelta lo puedo hacer. Cago en tu puñete de calavera. Pero haber tenido que coger la esmeralda en la tercera vuelta no fue ideal. Creo que no puedo seguir las rutas guays. Como por ejemplo... Esta de aquí. Que te den nubles. Si me voy a derrapar a Bella, hostia, sería más mejor. Voy a usar muchísimos chetos. Ahora sí. Por favor. Gracias. No es ideal entrar en el agua, nada. Pero saco un montón de distancias. De hecho, Knuckles se ha debido atascar por ahí. Igual que yo. Speedrun... No me... A lo mejor entrar por el looping ha sido ya fliparse un poco y la lío. Menos mal que no. No sé. Como la música del juego está... No sé si la música estará muy alta. Luego en YouTube lo subiré más bajico y eso. Pero los desafíos contra los... Cada... Explico. Desbloquear los cinco emblemas sirve para esto. Para... Desbloquear a otros personajes. Entonces... Te desafían. Y los tienes que desbloquear. Y Metal Sonic sí que definitivamente la primera vez que lo vi fue en este puñetero juego. Porque Sonic CD no lo toqué ni de lejos. Y ahora en el mapa se va a ver lo patético que son los NPCs. ¿La música está bien? Pensaba que a lo mejor estaría un poco alta. Pero la música está bien. La música por supuesto que está bien. La música es la polla. Acaba de alcanzar si les acaba medio mapa. ¿Y con Metal Sonic con sus movidas? Un poquito de agua nunca le ha hecho daño a nadie. Iba a decir... Los rivales eran patéticos, pero... Es que sigue la ruta de los árboles el cabrón. ¿Qué tío? Es que le he cagado muy fuerte a ello también, pero bueno. No recordaba que siguiera la ruta de los árboles que es la más rápida. Macho. Estamos tonticos. No puedo no desbloquear al rival a la primera. Por Dios. Y me he hecho a llorar. Así vamos a llegar lejos. ¿Por qué? Metal. 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 ¿Qué juego está mal hecho? 0 de 10. Como iba diciendo. Encima no me dejan saltar la esta. La esmeralda la he conseguido, pero voy a tener que volver a conseguir los 5 emblemas otra vez para el puto metal. No me lo puedo yo de creer. Acojonante. Por lo menos no tengo que coger los 50 monedas, los 50 anillos. Es la... Creo que es la primera vez que pierdo contra un rival. Ni en el... ¿Qué año tení de la de este juego? 90 y pico. 98 me parece. Pero supongo que lo tendría más tarde. Pongámosle el 2000. Yo creo que no perdía contra un rival nunca jamás en la vida. Pero bueno, para todo hay una primera vez. Soto para no saltar aquí patéticamente y caerme al agua. Eso fue entretenido. Podría haber cogido esto que también es rápido, pero los árboles técnicamente son más rápidos. Necesito anillos. Los turbos te quitan anillos. Y necesito anillos para conseguir precisamente los emblemas. Que, por cierto, he pasado de la mitad como de la mierda. Vamos, muy fuerte, ¿no? Eso me ha olvidado por completo. Ahora, un poco mejor. Este emblema está a tomar por saco de la vida. Ah, sí. El último, el de la ruta de la izquierda. Sonic. ¿No puedo permitirme coger esto? ¡No podía permitirme coger esto! Cuantos más anillos tengas, más lejos te lleva. Y me ha llevado demasiado lejos. Pues demos una vuelta para atrás. Si, total, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Será posible que me haga...? Voy a tener que repetir la primera partida 20 veces. Eggman, no dispares. ¿Qué puede disparar? Eggman tenía cosa especial que podía dispararte. Y luego lo desbloqueas también cuando te pasas la historia normal. Vale. Vale. El atajo fue fructífero. Y pasemos por los púñones de los árboles esta vez. Vale. Sin estamparme. Como idea. ¡La madre que me he hecho! Vale. Otra vez. Esta es la buena. Esta es la de verdad. El juego también, de todas formas, como iba más lento en mi ordenador, podía medir mejor las curvas. Ahora esto va demasiado rápido. Es demasiada velocidad. Para mí. No es como si estuviera jugando a un Sonic ni nada parecido. Pero con un poco de práctica te juro que podría hacer un speedrun de este juego. Estoy seguro de ello. Como estoy demostrando. Ahora mismo, súper bien. Me tendría que acostumbrar bien a los controles. A lo mejor tenía que haberlo manejado con teclado y ratón. Como lo hice en su época. Bueno, con teclado solamente. La cámara no la controlas ni nada. Porque aquí opciones de bajarle la precis... De la... Sensibilidad no hay. Y se va bastante... Es como manejar un coche, pero raro. Derrapa muy exagerado. Y no sé por qué me he ido acá. Y de todas formas, yo cuando anunciaron o cuando pusieron el primer teaser este... ¿En serio me comió la señal? No sabía que era una cosa que se podía hacer. Ya más entretenido que el Team Sonic. Cuando anunciaron el Team Sonic Racing y pusieron la R del Sonic R me emocioné. Digo, ¡Oh, Dios mío! Algo como el Sonic R a pie, pero con motor moderno. Nada de eso, nada. Y bueno, desbloqueas al rival cuando lo consigues. Haré la segunda partida con Tails y eso. Ah, con... ¿Tails podía volar o solo flotar? Creo que solamente flotar en este juego. Me tengo que acordar aquí de donde están todas las... Ah, sí. Tails flotaba. Esto va a estar cheto. ¡Oh, no! ¡No recordaba esto! Se va a estar oyendo todo el rato las colas de Tails. Eso va a ser muy irritante. Pero mucho. Ah, necesito 20 anillos. Eh, si no puedo salir por aquí. Pero salir por ahí no recuerdo si había algún otro emblema. ¡Oh, Dios! Lo de las colas va a ser súper irritante. ¡Ay, mierda! Eso era por otro camino. Seguramente por el camino que me saltaba antes. Hay otro emblema por aquí. En esta partida, por cierto, hay dos. Como son siete esmeraldas y tienes que conseguirlas todas... Hay dos esmeraldas aquí. ¡Ay, mierda! ¡Qué bien se va a oír todo! Vale, otro emblema. Realmente no hace falta que abra esa puerta. Podría haber vuelto por ahí atrás. Pero es perder tiempo. A ver... Por aquí. Ah, por aquí era la esmeralda. Bien, bien. Y por delante estaba el emblema. No hacía falta realmente tirarme. Eso ha sido un fallo. Y me estoy saltando algo. ¡Me estoy saltando algo! Tengo que recordar la ruta buena. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Qué efectos de sonido más poco irritantes. Un momento. ¿Puedo cambiar? No puedo entrar a qué nociones. ¿Cambiar la mezcla de sonido o algo? ¡Ah, no! Ahí hay otra esmeralda. Tengo que quedar primero, de todas formas, para irme a las esmeraldas. Que estoy aquí todo feliz. Y es la segunda vuelta ya y me faltan dos emblemas que no recuerdo dónde están. Mentira. Uno sí recuerdo dónde está, pero el otro no. Y una esmeralda. Y no voy a poder gastar estos anillos. Tiene que haber ido por la derecha. Y las canciones estas... Se oyen muy flojitas. Prefiero que se oigan más fuertes las canciones y menos los sonidos. Porque los sonidos son irritantes. Vale. Si voy por la derecha interrogación... Creo que llego a otro emblema. No. ¡Guitar! No, me he saltado el camino. Voy a poder conseguir las esmeraldas con un poco de suerte, pero... La coña es hacerlo todo de una. ¿El escudo azul? ¿Para qué me servía? ¿Para que no me disparen? Nah, voy a intentarlo de nuevo. Quiero conseguir las dos cosas a la vez. ¿Qué es la coña? ¿Qué es la cosa? Pero me he saltado un camino alternativo y no lo recuerdo. Usualmente... A ver, me tiraba por aquí abajo. Solía tener 20 anillos para abrir la puerta. Pero no los tengo. ¿Por aquí tiene que ser entonces? Sé que hay una cosa que me he saltado. Esto me he saltado. Aquí está un emblema. De los que me faltaba. Además, camino más rápido. Vale. Más anillos es más mejor. Ese emblema lo puedo conseguir en la siguiente vuelta. Usualmente me suelo meter por ahí siempre... Joder, macho. ¿Cómo estoy? ¿No cojo las cosas? Y esta vez saco ventaja por no haber empezado la primera vuelta por caminos asquerosos. Pero es que ese camino asqueroso yo creo que me llevaba a otro emblema. Vamos por abajo. Dios, el sonido de derrapar. Aquí está la esmeralda, pero... Uf, y volar no hubiera venido bien. Si venía por aquí... Ahí está el otro emblema. La toma por culo. Creo que había otra forma de llegar hasta aquí, pero... Lo importante es tener el emblema. Esos son los dos emblemas que me faltaban. No recuerdo cómo se llegaba hasta ahí de forma normal. Imagino que tiene que ser por caminos a la derecha. Y ahora me faltan las esmeraldas. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Tengo 50 anillos, lo cual es bueno no me hagas esto. Me falta una esmeralda. Y necesito abrirla con anillos, así que no lo voy a gastar. Se puede hacer, hay esperanzas. Ahora. Era al final, o sea que aquí puedo coger el camino que yo quiera. Y el camino más rápido es por aquí. Dime que no me ha saltado a la esmeralda. Está aquí, ¿verdad? Está aquí a la izquierda, tiene que estar aquí a la izquierda. No me he vuelto loco, sí, gracias. Y Knuckles y Sonic están lejillos. No hace las altes, que es una posibilidad bastante real. Y ya está, Peter. Fácil y sencillo. A la primera, como yo decía. Todo a la primera. El turbo. Y ya está. Ah, vale. Y el juego este fue el origen del Taze 2. La coña esta de así. Ah, el muñeco está maldito. Etcétera. Debería salir dando vueltas, pero bueno. Y voy a usar muchos, chetos. Ya que puedo volar. Y si no recuerdo mal, efectivamente. Ajá. Te podías apoyar ahí. Ahora, tenía que haber saltado un poquito más. Creo que esto es más rápido. Puede. Puede que no. A volar. Pero no estoy acostumbrado a manejar a nadie que no sea Sonic. Solamente jugaba con Sonic. No me cuida a los demás. Nunca. O casi nunca. Es el más rápido. Es el correr, ¿no? Pues ya está. Fácil decisión. Sobre todo no recordaba no se va a oír nada. Se va a oír nada más que todo el rato. A seguir usando chetos. Los chetos son buenos. Gracias. Y el Tails Doll está por ahí de parranda. Vamos a acabar de completar la primera vuelta me parece. El Tails Doll ha asesido a niños que no. Pero eso ya hace muchísimos años de eso. No era relevante ni cuando salió. Bueno, sí. Estaba todo el mundo con la mierda del Tails Doll que no cagaba. Puede ser una ruta medio normal para... Yo que sé. Creo que no he mostrado el camino de la derecha por mostrarlo. Hay pocos niveles pero lo que mola es que había muchas rutas. O sea, molaba hasta que descubrías que tenías que conseguir los emblemas y esas movidas que decías. ¿Dónde pijo han guardado los emblemas? Sobre todo... Ok, el... He ido por el camino de la derecha pero tampoco he llegado al... a la ruta donde estaba el emblema. ¿Cómo demonios aterrizaba yo ahí? Luego tendré que rejugar esta partida para ver por dónde estaba realmente el camino del emblema sin tirarme por sitios raros. Pero bueno. Y se me ha olvidado comentar la música. Por otro, si no quedas primero en la partida las emprendedas hacen así y no las consigues. Que siempre mola. Y ahora tenemos a Tails Doll y podríamos manejarlo pero no porque es malvado etcétera etcétera y Knuckles. Uh, Knuckles en la partida de las ruinas. Le pega y todo. Fantástico. Ah, y está nevado. De puta madre. Este nevado es tacheto porque el agua se congela y en esta partida hay muchísima agua y me deja acceder a sitios nuevos. Pero primero emblemas. Emblemas que aquí hay uno. ¿Era en este muelle o en el otro muelle? En el otro muelle. Ahora sí. Voy a hacer un tiempo del... Pero bueno. A esta parte estaba más mal pensada. No hay forma de no chocarse contra las paredes. Eh, eh. Derrapa. ¿Por qué voy tan jodidamente rápido? Tengo menos agarre por la nieve. ¿O es que en aquel se han pasado de velocidad, macho? Esto no es ni medio normal. No he cogido el turbo. Pero no hace falta. Ven habiendo chetos. Hay otro emblema por aquí. De hecho, hay otra esmeralda por aquí. Y no tengo los dineros. Emblemas, emblemas, emblemas. Aquí tenía que haber uno. Pero no recuerdo si por el primer camino o por el segundo. Cago en. Era por el primer camino. El primer camino de todas formas es la ruta más rápida que yo recuerde. Pero no me quedan vueltas si quiero conseguir la esmeralda también. La cagué. esta partida la voy a tener que repetir alguna vez. No tengo 50 anillos siquiera para las esmeraldas. ¿Con la mierda de la nieve? Tales, no me los robes que los necesito. Nah, pero esto va a ser inútil. Frena, 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 por Dios. Aquí había una esmeralda pero ya la he cogido. O sea, me la he cogido fuera de cámara. Aquí en esta partida la he cagado. No voy a poder conseguir ambas. Me hacían falta nada más que 20. Aquí hay otra esmeralda. A lo mejor el emblema estaba aquí. Esta partida me va a servir para estudiar la partida. Necesito esos 20 anillos en la primera vuelta. O si no ya voy de culo. El otro emblema no estaba por aquí arriba. De todas formas como ya no voy a ganar necesito recordar dónde estaba el otro emblema. No recuerdo un emblema no estaba por aquí abajo. Ah, no. Ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Está en la primera ruta alternativa de la derecha. Claro. Ahora sí que va a haber agua lo cual por lo menos va a ralentizar un poco las cosas. Pero necesito muchos anillos que no conseguí antes. O por ejemplo esos. Tres. Por tres anillos. Para la próxima ya lo tengo pero para la próxima no voy a venir por esta ruta. Así deberé venir. No me queda más remedio. Ah, este emblema no lo recordaba quien me dio sin verlo. Necesito muchos anillos. Cuantos más anillos mejor y no turbos para mí porque turbos no anillos. 50, perfecto. Tres anillos de nuevo me faltan. Esta vez lo puedo hacer. Esta vez creo que lo tengo sobre todo si no me caigo para abajo que en esta ruta hay deliciosos anillos. y consigo la segunda esmeralda si está hecho. Está gira, gira, gira. Gracias. No poder girar así en el sitio bien es lo peor. Necesito anillos? Creo que no. Puedo coger esto. No me realmente merece mucho la pena pero lo importante es ahora coger el camino bueno. Este es el camino bueno. Y debería estar aquí el emblema. Por Dios, es la ruta más rápida y tiene que haber un emblema aquí. Perfecto. Así sí. Ahora sí estamos hablando mi idioma. Los giros son de aquella manera pero ya está joder, fácil. Si es que no sabís. Y ahora el Turbo es una castaña pudiendo volar. Ah, Egg Robo. No lo recordaba. ¿Ya había salido el Sonic 3 entonces? Sí, claro, tuvo que salir ya. Porque claro, el Egg Robo es del Sonic 3. Es que yo recuerdo, es que yo jugué primero al Sonic 2, luego a este juego y luego al Sonic 3. Para mí Sonic 3 es después de este juego y no lo es. Creo que no lo es, vamos. No, esto ya era 98, era por juegos o mierda, entra por el camino que no era pero no importa. Estoy siguiendo una ruta ligeramente no óptima. Pero como ya digo, intentar jugarlo es como si los niveles normales fueran sobre hielo y los niveles sobre hielo ya ni te cuento. Y el CD también había salido, claro, si estaba Metal Sonic y estaba Amy. Tenían que haber salido, claro, por obligación, pero al Sonic CD sí que en su época no lo jugué. Un momento, me pone que voy segundo. Ah, vale, gracias. Digo, los cojones, vamos. Le saco toda la zona del final. Y las canciones del juego, luego si eso las escucháis porque se van a oír creo que Tim demasiado flojo. pero cuando las oías por primera dices no pegan con Sonic para nada pero luego un poco sí. Es raro. Tú cuando lo oyes dices joder, no le pega nada, es como demasiado melódico, demasiado así pero las canciones que hay de fondo a la letra sí que son bastante Sonic entonces es una mezcla súper rara. además son súper pegadizas del top. Lo que pasa es que no sé por qué se oyen tan flojos, quería haber entrado en el menú y subirles el volumen. Voy a ver si puedo subir el volumen que ya es un poquito tarde porque el juego está ya casi terminado. Falta un nivel, en realidad son dos pero tenía que haber hecho esto antes. Volumen de la música. Gracias. Ocho es el número máximo por algún motivo. Necesitamos más música. Eso ha sido fallo mío porque he cambiado las opciones que haya efectos climáticos que por defecto no están. Pero no se me ocurrió mirar los sonidos. Pensaba que la música recuerdo que la música estaba... ¡Hala! Ahora sí que está alta. Merece la pena. No se me oye nada. Aquí no. No importa. Escuchar música. A lo mejor va a ser demasiado volumen. Brum, 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 brum. ¡Ay, Dios! El coche no gira. El coche lo bueno es que puede andar sobre el agua. Pero no gira una mierda. Voy a tener que bajar el volumen un poquito. Pero da igual. Porque está un poquito demasiado fuerte. no recuerdo cuántos anillos necesitaba ahí en medio. El coche va a ser un fracaso. Seguramente coja otro personaje. Recordatorio. Anillos 50. La cagué. Esto ya no está siendo ideal. Tengo un símbolo de una rueda al lado del tiempo. Y es que Amy creo que me la cogió una vez. Vi que iba con el coche y vi que el coche se manejaba como el culo y ya no me la cogió nunca más. No sé si tiene alguna mecánica extraña. Estoy tocando botones pero no. Por cierto disfrutar este looping porque no lo vais a volver a ver. 50 anillos aquí también. Madre mía que raro. Gira mejor pero que gire mejor es casi peor. Ah claro no puede saltar y tiene un turbo. Dios eso no lo sabía. no puede saltar. Amy no puede saltar tenemos un problema. El problema es que hay un emblema ah no no hay ningún emblema aquí arriba. Pensaba siempre que había un emblema ahí arriba. Está aquí. Es que siempre cojo la ruta del salto ahí se puede saltar. Entonces no hace falta saltar en este mapa. Vale. A lo mejor sí se puede hacer con Amy. Voy a bajar el volumen para la siguiente. No pero es que la siguiente es precisamente el mapa en el que no tengo que bajar el volumen. Un poco lo bajaría un poco no mucho solo un poco. Por cierto el looping no lo vamos a volver a ver porque la forma óptima de hacer esto es así usando chetos hay mierda de todas formas voy a cambiar de personaje Amy se maneja muy mal las cosas como son voy a bajar un poquitín la música porque se me ha ido la perola muchísimo con el número 8 vamos tal vez un 6 que se oiga un poquito más que tengo un poco más protagonismo pero tampoco es el líder pardísima que yo creo que está demasiado fuerte lo que sí que voy a hacer a lo mejor es bajar los efectos sonoros por si me quiero coger alguna otra vez a Tails vamos sin decir Dios mío esto es insufrible pasa una cosa si me cojo a Tails Doll por ejemplo los rivales van a ser modificados van a ser desbloqueables así que van a ser más chungos ves Knuckles se mantiene y Sonic porque no tengo tantos personas desbloqueados pero los rivales desbloqueables Metal Sonic por ejemplo es un cabrón así que a lo mejor voy a tener que cogerme alguno de los básicos de nuevo seguramente a Sonic que es el que se maneja y sé cómo tienen las físicas y eso Tails Doll parece que gira mejor como siempre no tomamos el looping el looping es malo creo que lo puedo hacer lo del cheto de no hacer el looping está muy bien pero vamos el looping este lo he cogido la primera vez para que se vea el looping ese en mi libro no existe el personaje no ha sido de removerse claro va flotando inquietantemente emblema conseguido y tengo anillos a casco porro guay hasta partir de la chunga siempre al final te he adelantado a algún mamacacho espero que no pase por lo menos así la música tiene un poco más de sentido así los volúmenes yo creo que están ligeramente mejor luego eso en el vídeo de youtube los nivelaré esta puerta es la más inútil del mundo pero hay que hacerla para que caiga la esmeralda no sabes parar no puedo parar el puñetero muñeco diabólico no para siempre está en movimiento no puedo frenar frena que las esmeraldas tardan un tiempo en caer la he cogido al vuelo Dios que folla vale fantástico ahora además que haya hielo a lo mejor porque hay hielo no puedo frenar aunque no debería afectarte vas flotando debería ser el último emblema y tengo una usualmente tengo que coger la segunda esmeralda la esmeralda del barquito ese en otra vuelta distinta ahora voy cuarto me tomas el pelo necesitamos chetos corre la madre que te parió no puedo perder esto Metal Sonic acaba de llegar a la meta ¿fumas droga? ¿cómo es posible eso siquiera? ¿cómo coño estaba ya en la meta? ok voy a tener que coger un personaje de los viejos esto 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 es muy hardcore ¿cómo cojones? estaba ya en la meta la madre el pavo ¿no? no he tardado tanto el personaje de los viejos ¿qué personaje queréis ver? es porque Metal Sonic corre que se la espera pero no esperaba eso usa Metal Sonic ya pero es que entonces va a estar el ex robo que también corre que se la pela Tails Doll honestamente no era muy rápido voy a probar pero si no me cojo a Sonic y ya está y menos tontunas ah no puede girar pero Metal Sonic debería ser el segundo personaje más rápido si no recuerdo mal no tiene ninguna habilidad especial no tengo doble salto qué curioso ahora los efectos están como demasiado bajo macho no encuentro nunca la mezcla bien pero pero me da igual pero mira el robo va a ser el que gane no te cojas no cojas el looping el looping está prohibido ah floto ligeramente encima del agua eso es bueno ahora Tails Doll es el que va a ganar esto también la indicación de quién va ganando y quién no lo llevo un poco regular pero hostias van lejos ya esto me parece a mí que personajes desbloqueables caca por favor esta ruta no me ayuda esta ruta es la más lenta de todas pero hay que coger ese emblema es lo que tiene estamparme con las paredes tampoco ayuda me parece que no tenía que haberme cogido personajes raros estos son cosas modernas y son el demonio madre mía no estoy cogiendo un triste anillo no estoy cogiendo las cosas esas tengo que desbloquear las dos esmeraldas en la última vuelta y mira por dónde van los dos mamarrachos están casi en la meta ya ok no personajes desbloqueables para desbloquear cosas está prohibido Sonic de toda la vida que por lo menos te cargan a los cinco personas normalitos sin movidas raras a lo mejor podía haber seguido con Amy voy a saltar pero no ves así sí así lo controlamos está todo hecho y coger anillos oh esto va a ser bueno si no caigo al agua caí al agua si llego a derrapar un poquito más en el aire que se puede controlar así un poco extraño me hubiera venido bien necesito los amiguites tener que venir dos veces por la altura de la izquierda te jode bastante porque aquí Knuckles seguro que aparte da de la mierda y me adelanta no 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 cógelo 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 Mamba primero qué clase de universo es este unizarro actualmente es Knuckles que estaba en toda su época buena después de Sonic 3 ahí toda la fama que le ponían casi tan rápido como Sonic eh necesito esos anillos devuélvemelos abren la puerta espera 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 gracias saltárselos una putada aunque en la segunda vuelta lo puedes coger en la tercera quiero decir oye gente necesito esos anillos esto es mucho más razonable la gente no está en Parla City Eggman sin embargo sigue yendo primero bueno Robotnik que todavía se llamaba Robotnik en esta época lo cual se me hace muy raro nunca va primero siempre va último o por ahí o bueno Amy suele ir última no los engañemos ahora el problema es que voy a tener que seguir una ruta bastante mala ¿por qué? yo tan lejos porque hay que volver a esperar a una triste esmeralda Amela veas puedo pillarles técnicamente sigo yendo primero pero esta ruta es más lenta no me jodas esperar Knuckles no 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 que somos colegas no me hagas eso tengo que repetir las esmeraldas tienes dos botones de derrape y se puede técnicamente derrapar en el aire para girar más pero a veces no funciona es extraño me la han liado para voy a tener que repetirlo nada más que para las esmeraldas es que las esmeraldas te hacen esperar muchísimo por lo menos Metal Knuckles que por cierto es una cosa que luego no han vuelto a meter metieron en el Sonic Advance alguna cosa similar pero podían volver a meter copón que molaba no necesito anillos vale vale esta ruta es peor ¿por qué la cojo? por costumbre de la mierda del emblema que hay aquí pero ea ¿qué debamos hacer? Metal Knuckles no parece que vaya a ser gran cosa si las carreras contra los rivales usualmente es lo más fácil más que tener que coleccionar 27 cosas en medio de la carrera y aún así ganar porque ahora vamos a ver lo que pasa cuando no ganas la carrera las esmeraldas se van a reír de mí muy fuerte y esta partida sin el cheto de saltar de pasar del looping imagínate para hacerla en su época siendo un chiquituzo en el 98 cuando salió o bueno pongámosle el 2000 redondeando cuando lo quisea jugar yo empecé a 3 frames por segundo tener que hacer el looping y todo eso madre mía yo no sé cómo me lo conseguí todo en su época a base de paciencia y buscar y a rebuscar objetos y coger los turbos ¿no? como acabo de hacer esto también tiene que ayudar pero recuerdo que me costó un montón y luego lo rejuego unos años después y me lo hice todo así a la primera así y ahora no me lo hago a la primera porque estoy viejo carcamal y estoy chocho y el puñetero knuckles me recorta y me revienta ¿y has conseguido no esmeraldas por quedar segundo puto knuckles pues ahora me lo cojo va a joder si no consigo las esmeraldas no desbloqueo la última partida yo pensaba que sí bueno yo pensaba ah claro no me he quedado tienes que quedar primero en todas las carreras no son las esmeraldas y claro no he quedado primero por el puto knuckles y ahora será el puto knuckles que me la líe ya lo veréis esos 20 anillos se van a pagar solos ya no tengo que coger emblemas eso también va a ayudar aunque siga el camino premarcado porque pienso que tengo que coger emblemas fallo mío un par de anillos me vendrían bien para coger primero la esmeralda más coñona que cabrones los dos esos también usan chetos no sabía que Amy y Eggman también se metían por el camino de los chetos pero lo primero son las esmeraldas y luego con tener toda la tercera vuelta para alcanzar al personal me debería valer de sobra eh no por arriba no espera no tengo que venir por aquí ya este camino es basura no tengo que venir ya por aquí nunca jamás aunque los anillos que consigue aquí me vendrían bien que se me olvida que solo estoy haciendo las esmeraldas la costumbre es hacerlo todo de una si no lo hago todo de una es como que es ilegal pero ya para no retrasarlo más lo inevitable vamos a hacerlo madre mía no voy a conseguir aquí 50 millos ni de blas necesito en la siguiente vuelta cogenitutes que no voy al revés juego macho si el trazado del mapa lo has hecho tú vale vale voy primero Tails va segundo Sonic va cuarto no me lo esperaba eso jamás en la vida pero oye si me la regalas de gratis lo acepto a regañadientes puerta 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 aunque labra al revés da igual ok también los NPCs hacen cosas un poco raras de vez en cuando la inteligencia artificial se pegaba mucho a tu culo pero a veces se volvía tonta perdía es un poco la suerte que tengas y ya está esta vez sí recuerden a que los que habéis visto que gráficos tiene macho mira las las rastras que bien hechas están joder cada una por cada una se va para un sitio distinto y son estrechísimas tiene la cabeza muy rara y ahora sí ahora sí que tenemos que terminar con la última partida la más mejor cojamos a Metal Sonic por cierto Eggman no lo desbloqueas hasta que desbloqueas la historia así que técnicamente es el último que desbloqueas hagamos una espera uno de los personajes normales la cogeré a Tails solamente para hacer una distinción Radiant Emerald vamos para allá y oigamos por la música no es lo mismo yo no sabía que esta música existía hasta años después de pasarme el juego tiene dos canciones esta partida porque esta es la mala esta canción no está mal es una buena canción pero hemos desbloqueado Super Sonic hostia pijo huevos que es el único que se puede transformar por protagonismo aunque en Sonic 3 Super Knuckles era una cosa que existía e Hyper Knuckles también pero bueno esta sí ahora es cuando la senda arcuris de la época bueno pero no porque hay barreras no te puedes caer con la música de verdad porque cuando coges a Super Sonic te salen los rivales avanzados y la música es la buena no 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 esperar esperar vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien ahora sí ahora jugando este es el momento este es el momento bueno ya se acabó el comentario ahora lo único que importa es Super Sonic Racing y ya está vamos buena cuarto Super Sonic está todos los tipos de Cheto tier 2 TIE TIE TERMO TIE 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 ¡Aunque Sonic va flotando y no tiene sentido! ¡Joder, no me acuerdo de la puta canción! ¡Bien! Y estos me adelantan porque he abierto la ronda de los chetos y ellos tienen anillos guardados, no como yo. Pero está chetísimo, o sea, no puedo perder. Yo creo que el juego está en la magia por la canción, merece la puta pena. No voy a poder abrir otra alternativa. Me voy a tener que saltar el atajo. Eso me va a la joder, pero bueno. Me quiero anillos. Metal Knuckles va delante de Metal Sonic, curioso. Metal Knuckles mola un puto huevo. Tenían que volverlo a meter en algún juego. Pero bueno, con que hagan un juego bueno de Sonic reciente me conformo también, ¿sabes? La canción se me hacía mucho más larga cuando la jugaba en su época porque había más carrera que jugar. Porque tardaba más porque iba a 3 FPS. Ahora la canción se me hacía poco. Tenía que sonar completa un par de veces, por lo menos, para entrar ahí en... Para... Para ir meterme en la zona. Posea. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Ay, mierda. Ahora la música va a estar súper alta para los créditos, seguro. Porque este es el último nivel. Entonces, cuando termino... ¡Has ganado! No recuerdo la pantalla de cuando has ganado sin las esmeraldas porque siempre las consigo, usualmente. Aunque hoy me ha costado mucho más de lo normal. Muchísimo. ¡La mierda, la música! No le pega, pero sí le pega, pero no, pero sí. Y no lo... La música del juego es como rara, es... Pero... Pero si es Sonic al final del día, es extraño. ¿Cuánto hemos tardado? ¡50 minutos! Y... Y... Y lo he hecho mal. Y usualmente haces la carrera una vez cada una y fuera. Super Sonic y a tomar por saco. Ya está. Si son cinco carreras. Con su desbloquear, lo que pasa es que en su época desbloquear las cosas te costaba más. Usualmente. Y me ha costado bastante. Más de lo que debería. La cosa es hacer las partidas una vez cada una, desbloquear todo, ganar y fuera. Así. Una, otra, otra, otra. Y ya está. Y se hace en un momentico. 20 minutos a lo mejor. Por eso digo, sé dónde están las cosas escondidas. Falta hacer una ruta buena y no cagarla como la he cagado. Y... Y hubiera... Lo hubiera hecho muchísimo menos. Pero yo creo que este es el único juego que podría hacer un medio speedrun. Porque es el único juego que me sea así de memoria. Es tan súper corto. Que no te quita mucho tiempo tampoco practicarlo. Y la canción está también buena un huevo. Por poner la canción, voy a poner Radian Emerald de nuevo con otro personaje. Que no sea Super Sonic. Que si coges Super Sonic sale la canción de Super Sonic. En lugar de la canción de la partida. Y ya. Por alargarlo un poco más. No sé. Versión 2004. Ah, claro. Sacaron en PC de nuevo. No sé. Sacaré una versión nueva en 2004. Y el CD lo tenéis por arriba en alguna parte todavía, seguro. Creo que lo tengo en un cajón. En una estantería arriba. Tengo que mirarlo. En su momento costaría. No me acuerdo cuánto costaba. Pero creo que no costaba mucho porque era de que te lo comprabas en el kiosco. Así que no creo que costaría como un juego de... Como un juego de esto de 10.000 pelas. Tenía que costar 5.000 o menos. Yo creo que costaba menos. Porque creo que era una colección así de juegos de PC. No recuerdo el nombre exactamente. Pero bueno. Ya está. Se acabó. Pero voy a hacer otra partida. Voy a hacer una partida más con... Algunos de los personajes. Voy a hacer el robo, por ejemplo. No. A Metal Knuckles. Pero... No me acuerdo cuánto costó. Pero yo recuerdo que... Se lo pedí a mi abuelo para que me lo comprara algo así en el kiosco o algo así. Hace un huevo de años. Y... Y por eso lo jugué. E iba como el culo y aún así lo jugué. Voy a bajar un poco la música. Porque ya está como demasiado alta, ¿no? 6 no estaba mal. El sonido a lo mejor lo voy a volver a poner a 5. Luego intentaré nivelar el audio porque seguro que es un desastre. Cogeré algún avanzado. Y mostraré la putada que es cogerse a personajes avanzados cuando has desbloqueado a Super Sonic. Porque dicen... Ah, has desbloqueado a Super Sonic. Pues te lo ponemos como rival. Y es... Lo peor porque está chido y todo. Y él no tiene que desbloquear las puertas. Él se cuela por las puertas que has desbloqueado y ya está, oye. Si te coge la Super Sonic, tienes que manejarlo obligado. O te revienta. ¿Quieres dejar de ir delante mío todo el rato? Mamón. Lo que haré es desbloquear la puerta que tiene el turbo después de que haya pasado ya por ahí él. Porque como se mete y coja el turbo además, ya me despido. A ver si se puede desbloquear esta. No. Se me olvida girar bien ahí. Es verdad, Super Sonic estaba sin flotar. No sé por qué. Voy a tener que desbloquear eso. Paso un montón. Voy a coger el turbo este. Cuando tenga más anillos lo desbloquearé. Pues para que aprovecho el turbo dos veces. La mierda de las canciones. Luego escucharlas así. Puedo estar a cuenta sin que hay efectos sonos de mierda. Y yo entre medias hablando. Pues son... Extrañas. Pues se hacen querer. Y el juego este como ya digo. O sea, técnicamente no es como el juego. Se maneja como el culo. Pero... No recuerdo que podía flotar de esta forma. Pero... Tiene un no sé qué. Tiene un GNSQ. Que de vez en cuando lo tengo que volver a rejugar. No puedo evitarlo. Es uno de esos juegos malos pero que te gusta. Que si a lo mejor me apuntas con una pistola a la cabeza y me preguntas... Digo... Si me gusta o no. Te digo dispárame. Pero en el fondo sabes que sí. Y ya está. Le saca un poquito. Que está bien el juego, coño. Es una mierda, pero me encanta. Y se acabó. Ya está. Eso es todo. Y ahora me voy a poner los créditos otra vez. Porque claro, modo Grand Prix es lo que tiene. Quita. No créditos. No créditos. Sí créditos. No puedo saltarlos. Maravilloso. Pues esto se pondrá de fondo. Venga. Se acabó. Hasta la próxima. Supongo que para el próximo día. Buena pregunta. Ya veremos. Estaba pensando Phonic Point, pero ya veremos. Mañana seguramente no, porque mañana no voy a tener tiempo para hacer el live stream. Pero a lo mejor esta semana o la que viene hago el Phonic Point. O lo empiezo, o lo veo, porque no lo he visto. No he visto nada del juego. Cosas. En el futuro habrá cosas. Y eso. Venga. Ya hemos empezado. 2020. Ahora sí. Ahora hemos empezado bien, de verdad. Con un poco de Sonic R que ya tenía ganas de jugarlo de nuevo. Venga. Adiós. 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 Adiós.